La primera invitada de hoy La verdad es que se cambió de canal Desde hace unos meses las vemos en Canal 13 Pero es mucho más que una conductora de noticias De televisión, también tiene un programa de radio También por ahí a veces la leo en la revista Paula Una periodista completa, mamá también, esposa La señora Monserrat Álvarez Muchas gracias por venir Muy amable ¿Cómo están los chárquicas? ¿Cómo están chiquillos? Están más locos que nunca vamos a ver Ídolos La verdad es que todos los días, ahora su cortina les dio porque Tuvieron una inspiración celestial porque estuvieron entre Sin Dios ni Leite y síganme los buenos estuvieron haciendo música cristiana, ¿no? Sí, sí, fue un periodo muy bonito Así suplementaré todo Sí, pero se ven como más pacíficos, más espirituales desde ese trance que tuvieron Sí, qué bueno que se note porque fue una época muy introspectiva y crecimos mucho musicalmente Y por eso ahora esta nueva etapa hemos transmitido un mensaje, hemos puesto más contenido en nuestra música Así que qué bueno que lo hayan notado Entonces ahora ya no hacen cortinas sino que parten el programa siempre con alguien que esté de cumpleaños Qué creativo Y ahí ellos entregan información pero hay días como este que... No es lo mismo que esté David Gilmore de cumpleaños que... Pero esa canción es buena, Marco, toma una generación... ¿Tú la bailaste, no? Como dice, obvio ¿Tú la bailaste? Sí Yo te bailo todos los temas Lo que pasa es que las conductores de televisión como que uno piensa que nunca salieron a bailar Ay, es que a mí me tienen que sacar de las pistas ¿En serio? Sí No, eres un... Yo me gusta mucho, sí Sí, pero obvio, soy un trompo Ya Ay, pero ¿qué crees que solo conduzco noticias? No, pero ¿en serio quieres bailar? Me gusta mucho bailar, soy muy bailarina y generalmente me invitan a las fiestas para animarlas Soy como palo blanco, así como que me invitan y soy la que salgo a bailar y todo ¿En serio? ¿Y cuál es tu ritmo favorito? Mi ritmo favorito es lo que venga, pero me gusta el funky ¿El funky? Sí, es lo que más me gusta ¿A quién le gusta el funky como los tetas? Por eso me gusta estar... Pero excelente, pues, podemos tocarte el funky que queráis Pero los tetas no eran funky, así de verdad Ah, bueno, sí, bueno, pero un poco... Pero eso es lo que... Me gusta mucho la música negra Jimmy tiene la onda así, va... No, no, Jimmy tiene el funky en la sangre Es verdad Ahora si quiere escuchar buen funky le podemos poner un disco No, 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 es una broma chale, que va muy bien, ¿eh? Estupenda repercusión Oye, Monse, ¿cómo ha sido este cambio? Leí unas declaraciones estudios que decías Si hubiese esto pasado antes, un año antes, con el otro Canal 13 Seguramente no me hubiese cambiado de canal Ah, bueno, yo creo que algo de cierto tiene En el sentido de que, obviamente, que hoy día en Canal 13 Se respira una libertad editorial que para mí es súper importante A la hora de trabajar Y yo creo que todos sabíamos ciertas restricciones que había en el Canal 13 antes Y yo creo que eso fue una condicionante importante para mí Para tomar la decisión de cambiarme de un canal a otro Eso es verdad, hay que decir ¿Cómo fue la negociación? ¿Es muy intenso? ¿Hay muchos llamados? ¿O fue esto rápido? Fue muy tensionante, muy rápido Y la decisión la tomé bastante rápido Porque fue como esas típicas, como terminás de contrato de uno Entonces que de repente te llaman y está ahí como Y tenés que pensar Y entonces lo pensé en dos días ¿En dos días? En dos días, y llamé a mi grupo de amigas Y consejeras Y nos juntamos Y una que viene, una sí me decía Pro y contra La otra me decía no se queda Y ahí es que sin las amigas no se puede vivir Y tomando ahí la decisión en grupo En grupo, obvio No, no puedo tomar esas decisiones sola Pero me imagino que siempre hay mejores económicas Cuando uno cambia de un lado a otro Pero, ¿qué te sedujo? A ver, yo creo que hay una sensación Fue súper intuitivo La verdad Me gusta cambiar Yo ya llevaba 10 años en TVN Estaba súper contenta con lo que hacía Me pasaba una cosa que era muy de Como de detalle de la vida cotidiana Pero yo llevaba 6 años trabajando los fines de semana Entonces Fue una cosa que negociaste Entonces esta era una oferta Súper interesante Con un equipo de gente Que para mí fue muy importante Que era la gente con la cual yo había trabajado en TVN Si digámoslo Es decir, hoy día Para mí llegar a Canal 13 No ha sido llegar como a un lugar Con desconocidos Sino que estoy trabajando con mucha gente Que trabajé en prensa TVN Entonces por eso También me fue mucho más fácil la decisión Y bueno, y ahí Fue como las ganas de cambiar Las ganas de no trabajar los fines de semana Las ganas de desafíos nuevos Y me entusiasmó el espíritu Como de emprender un proyecto nuevo Que era lo que estaba haciendo Canal 13 Hasta este minuto Estar como reiniciando algo Así como yo se lo encontré súper atractivo La verdad Oye, Monserrat ¿No echas de menos Conducir un espacio político? Sí Sí, porque eso ocurrió los fines de semana Los domingos en la mañana Mira Pero era entretenido Yo te notaba que era como tu Sí, si tú Es decir, hasta junio No, hasta finales de mayo No Estaba feliz Descansar un poco el cerebro Y las neuronas de la política Saltarme las páginas de política Más rápido que antes Pero ahora Encuentro que Chile está viviendo Un momento interesante además Donde la gracia es que los actores La gente que está hablando de temas Que son políticos No son los políticos Entonces hay muchos más actores en el ruedo Y dentro de los proyectos Por los cuales también me vine a Canal 13 Está un programa político O sea, se nos viene en cualquier minuto Un programa político Espero que sea en cualquier minuto Siempre las cosas son a veces más lentas Pero yo ya lo sé Entonces no me impaciento mucho Es decir, generalmente Yo sé que los programas Y los proyectos televisivos Tienen unos ritmos Que uno de los conductores No los maneja Entonces como que En ese sentido También es rico La madurez Y saber que tiene su proceso Que ya va a ir madurando Y asentándose Pero es algo que Espero que llegue ¿Qué político te llama la atención? ¿Qué político te seduce? Yo creo que hoy día Lo que me tiene más Me tiene por el contrario Ningún político me tiene muy seducida Por estos días Al revés Me tiene descorazonada La situación política de Chile Si quieres que sea sincera Es decir, yo soy una ciudadana Incrita en los registros electorales Que votó Y que no me gustaría Porque justo no me ha tocado Que al senador por el cual voté Al diputado por el cual voté O al alcalde por el cual voté Lo saquen por ventanilla Y me pongan a otro Del mismo partido político Es decir, encuentro que La clase política Después no puede alegar Que la gente no vaya a votar En la próxima elección Y esto es de la clase política Si esto empezó con Bachelet Claro Y lo ha generalizado ¿Por qué la clase política No está leyendo a la ciudadanía? Es que yo no puedo creer Que no estén alegando ellos Es decir, como hoy día La oposición, por ejemplo Que a leyes Ya que sería un... Pero nadie alega y todo Es decir, ya el nivel de El manejo de esto es como... La colusión No es su terreno de poder Entonces se saquen a uno Y pongan a otro Nadie alega Ni de acá ni de allá Y por mientras lo electo Tu voto no vale nada Yo así no voy a votar En la próxima elección Si me cambian los candidatos Hay como un desprecio Por la democracia Por la cuestión popular Y además que la gente Hace campañas Y promete Y después lo sacan Es decir, te creo Que un diputado se muera Eso no puede hacer nada Pero no Esto me tiene A mí me tiene bastante indignada Te voy a decir ¿A qué hora es que se remade Padre Monserrat ¿A qué hora parte ese horario? Todo el día Todo el día Pero cómo Si tienes que llegar al canal Como a las 4 de la mañana Bueno, a esa hora Nadie está despierto En mi casa Despierta, me voy Mira, lo más bueno Es que me salto Toda la parte Que es apurar a los niños En la mañana Que ingrata Entonces esa parte La tiene que hacer Mi marido A quien le mando saludos Y ahí no sé Pero tengo la sensación Por ejemplo Que durante todo este semestre No se han lavado los dientes Para ir al colegio Porque el otro día Los puse a todos A mi marido A mis hijos Y a mi nana Le dije Cuénteme la verdad ¿Se están lavando los dientes o no? Y es todo este semestre Que yo no estaba en las mañanas Y noté Cierto contubernio Diciéndome que sí Pero no las creí Entonces son las cosas Que hacemos las madres Que quizás no se están haciendo bien En mi hogar en las mañanas Pero hay otras Que se están haciendo súper bien Porque estoy más en las noches ¿A qué hora te levantas? Me levanto a las 5 de la mañana 5 A las 5 Hay otros que se levantan Más temprano dentro del equipo No, pero a esa hora Uno anda rápido Se ahorra Uy, qué maravilla Eso es lo bueno Pero además Pero es todo muy calculado Tenés que dejar la ropa perfecta La llave Es decir, si no se te prendieron la llave El auto es ahora O sea, hay que tener como Eso es un poco fome Porque la noche es fome Es decir, a las 8 de la noche Yo me empiezo a concentrar Y a preparar para el matinal En el fondo Para el Tele3 AM Entonces justo Es súper temprano eso Sí, porque después me da sueño Entonces preparo la ropa Miro las noticias Preparo una entrevista Eso es un poco fome Que como que la noche no es relajante La semana no se va a comer Un pulpito al olivo Un cevichito Una cosita Por suerte hay un peruano A la vuelta de la esquina ¿En serio? Sí Qué bueno, claro Entonces nos escapamos hartos No hay nada más rico Que un martes, miércoles Un sour con un pulpito al olivo Maravilloso Y así es la solución El peruano a la vuelta de la esquina Es la solución ¿Y cómo anda con el sudadito? Ah, el sudadito bien El tiradito El tiradito es rico Sí, también le gusta Sí, de toda la comida peruana Es lo máximo Me perdí la fonda peruana El domingo Hay una fonda peruana En la quinta normal No era el día de Perú Oiga, pero ya Entonces A las 5, a las 6 Estamos en el canal Estamos en el canal Ahí en Pirifollarse Y al aire Ya, y ahí estás en la mañana Estamos en la mañana ¿Y a qué hora vas a la radio? A la radio voy Distintas Como que manejo un poco mis horarios Porque tengo que decirle a mi público El programa es grabado En la radio No es en directo Entonces Ahí manejamos bien la hora ¿Y de ahí te vas a...? Ahí me voy a... A ver, generalmente Bueno, es que lo que pasa es que en el canal Nos hacen trabajar harto en Canal 13 Entonces muchas veces Estamos hartas pautas Pauta del Central Voy yo Pauta del Tele 13 AM Estamos haciendo también Varios reportajes Es decir, ahora estoy trabajando En un reportaje Para la próxima semana Que ha sido bien interesante Sobre la ovodonación La donación de ovodos en Chile Estoy preocupado Oye, ¿qué hora el tiradito? Ah Y ahí Y el tiradito Pero sabés lo que me pasó Al principio del semestre Y le pasaba a mucha gente Que trabaja en los AM Uno se pone Muy concentrado en la pega Y nunca Y nos salían todas las semanas Y me empecé como Aburrir Lógico A ser tan mateo Dormir Las seis horas Entonces hay que salir Y hay que andar con sueño Pero hay que salir Hay que salir Porque si no la vida no tiene sentido Pero creo que estoy en la casa Más o menos No, estoy en la casa De las cinco en adelante Estoy en la casa Y me tengo que dormir Una siesta en algún minuto Por lo menos tres veces a la semana Para no andar así Con la Con el Irritable ¿Qué es el cambio de vida Que es trabajar en la mañana? O sea Pero yo lo creo Yo prefiero mil veces La mañana Yo trabajé en el medianoche En TVN Un año Y ahí sí que lo pasé mal Ah, no me diría No, mal Es decir, cuando todos se van a la casa Ería el único personaje Con los camarógrafos y el editor Que se queda en el canal Y está todo vacío Mientras que tú estás en la mañana Y va llegando el mundo La gente se va despertando Es otra cosa No, en medianoche Para mí fue un golpe Y familiar súper fuerte también ¿Cómo te regaloneas, Monse, tú? Con cremitas Con algunas sales para tu baño Con algunas cosas ricas para comer Con ropa ¿Cómo te regaloneas? Todas las anteriores ¿Con todo? Todas las anteriores ¿Pero cómo te regalones? ¿Cuándo te dices? ¿Por qué uno entra a esa depresión diaria? Yo soy adicta a los masajes A los masajes Sí Es decir, si fuera por mí Me iría todas las semanas a dar un masaje Pero no tengo tiempo ¿Tailandés? Fíjate que el tailandés no lo he probado Porque es muy fuerte Sí Pero, claro Y hay menos lugares en Santiago Que se hacen masajes tailandés Pero te he probado Todo el spa Y todo ese ¿Y le gustan algunos particulares? Porque aquí puede decir Ah, no Pero voy a varios Va a varios Sí, voy a varios Va a varios Y me gustan mucho los masajes Ese es como mi espacio Así como Me da lo mismo el mundo Chao Me voy a mi masaje Ese ¿Y masaje de relajación siempre? Pero con descontracturante también Ah, con todo Sí Y la última vez me di uno de una hora y media Una hora y media Así, pagué tarifa doble Y eso me gusta mucho ¿Sabes que también vamos a un masaje Pero de otra hora? Sí ¿Dónde se...? Depende Depende La duración es relativa Pero tenés el caracol de bandera Son muy buenos Muy recomendables ¿Sí? Para que vaya allá Yo he ido a unos masajes Una vez fui en Marruecos Son muy populares esto No, una vez me di un masaje así popular Sí Cuando uno un viaje una vez ¿En Marruecos? Los saunas Los baños turcos En Regol Son masivos Populares Y de harta gente juntas Harta mujeres juntas Ya, pero no son mixtos No son mixtos Sí, son mixtos Porque hay Pero es un subterráneo De 500 metros cuadrados Lleno de mujeres Que son unas señoras Que te pasan escobillas Que le van peinando Y pasando escobillas Y a todas las mujeres Que estamos ahí De toda la edad Es bien entretenida La experiencia Pero interesante experiencia No, increíble Llevo una viejita Como arrugadita Así, todas en calzones ¿Y aquí te tiráis Un baño turco? Me gusta el sauna ¿Hay baño turco? Sí También También Ah, ¿tú creías que era Como fome mi vida? No, no, no Pero te regaló Ahí con